¿Vicky Ávila quiere ser la Milley colombiana? Para expertos políticos, la periodista adopta el discurso anti-sistema de Javier Milley para atraer a un público descontento. Advierten que no es auténtica y carece de posturas propias. Si Javier Milley tiene una seguidora en Colombia, esa es Vicky Ávila, y no solo en redes sociales. La reconocida periodista, ahora candidata a la presidencia, ha manifestado abiertamente su admiración por el presidente argentino, a quien ha dedicado numerosos mensajes en su frenética red social, donde más de 4 millones de seguidores la aplauden o abuchean. Tras meses de especulaciones, giras ambiguas e insinuaciones, Dávila confirmó su renuncia a la dirección de la revista Semana para lanzarse a la contienda electoral. Su discurso centrado en una crítica feroz a la izquierda y a los políticos tradicionales de derecha refleja similitudes notables con la retórica anti-sistema que llevó a Milley a la Casa Rosada. Al igual que el mandatario argentino, Dávila promete romper con la casta política y la burocracia, apoderada de banderas de sensatez. Javier Milley es el nuevo presidente de Argentina. El candidato de la libertad de la actual izquierda corrupta es Sergio Massa. Argentina toma otro rumbo y América Latina empieza a despertar, escribió Dávila en noviembre pasado tras la victoria de Milley. Desde entonces ha elogiado públicamente su gestión, lo que muchos interpretan como una declaración de principios sobre su propio enfoque político. Siempre seré periodista. Ha insistido, dejando claro que su campaña se basará en su trayectoria como voz crítica y no como parte de la clase política tradicional. Yo no quiero aprender a ser política, escribió recientemente en redes sociales. Tanto Milley como Dávila se presentan como outsiders que prometen limpiar las instituciones y acabar con la burocracia y el clientelismo. Ambos centran su discurso en la denuncia a la corrupción y la ineficiencia gubernamental, temas que los venan en países como Argentina y Colombia, golpeados por escándalos, desigualdad y pobreza. Esta narrativa antisistema que impulsó a Milley al poder parece ser la estrategia que Dávila busca replicar para captar el apoyo de los sectores desencantados con la política tradicional y los decepcionados con el actual gobierno. Que la bugueña esté acogiendo el discurso de Milley no es una novedad. Prueba de ello son los incontables mensajes en redes sociales que así lo demuestran. La señora arroba Vicky Ávila H quiere ser la Milley colombiana. Decir que no es política, pero ya es política porque es candidata. Al menos Milley es economista, escribió un usuario de X. Sin embargo, hay expertos políticos como el profesor Carlos Prieto que tienen una lectura particular sobre las similitudes en los discursos. En el caso de Milley se trata de un mensaje auténtico alineado con su formación como economista. En cambio, el de Vicky Ávila no sería más que una hepervescencia coyuntural. El tono del discurso sí es parecido al de Javier Milley, pero hay una diferencia de fondo. El discurso de Milley corresponde a su personalidad. Él siempre ha sido así y desde su formación profesional como economista tenía las bases para decir lo que decía. En el caso de Vicky Ávila, hace apenas un mes era directora de un medio de comunicación y su profesión siempre ha sido el periodista. Por lo tanto, no es auténtico que ahora enarbore unas banderas que no son suyas, afirmó el profesor Prieto. En todo caso, las similitudes siguen saltando a la vista, como el tono directo y polarizante de ambos. Milley es conocido por su estilo vehemente y confrontacional, atacando a sus opositores y medios tradicionales sin reservas. Dávila, por su parte, ha mantenido un enfoque similar en sus intervenciones públicas, criticando a la clase política y abordando temas controversiales con un lenguaje claro y provocador. Este estilo, aunque genera división, apela a una audiencia que busca un cambio radical en la manera de hacer política. Una de las mayores coincidencias entre ambos es su abierto oposición a los gobiernos de izquierda. La comunicadora hacía una crítica constante del presidente Gustavo Petro, y entonces, como directora de la revista Semana, le dedicó múltiples portadas criticando su gestión, revelando apenas presuntos escándalos de corrupción que involucran tanto al gobierno como a su familia. Petro, por su parte, no ha perdido ocasión para responder, avivando una rivalidad que podría intensificarse en la campaña. Javier Milei atacó de nuevo a Petro, asesino terrorista, le dijo. Publicó Dávila el pasado 27 de marzo, evidenciando la convergencia de posturas entre ella y el mandatario argentino. Si ambos líderes se sentaran a conversar, no cabe duda de que Petro sería uno de sus temas principales. En medio del auge y la agitación política por su aspiración, la pregunta es si su imagen como periodista le servirá para imponerse sobre políticos que saben hacer política. También es cierto que hay una parte del país que Dávila representa y que la escucha con atención, especialmente porque el presidente Gustavo Petro la ha posicionado como su principal contendora. En su último discurso público este viernes, desde el Cesar el mandatario dijo que la señora de la revista quiere regresar a los 6402 falsos positivos. Y hay un electorado que está dispuesto a escucharla y votar con ella en la concepción de esas ideas de un estado pequeño. La clave es que ahora Vicky Ávila busca posicionarse como la apuesta alternativa a los discrines políticos y a la política de siempre. Esta semana, en respuesta a la senadora Paloma Valencia señaló, ¿qué le da Paloma? Llevas muchos años en la política. Tu abuelo fue político toda la vida. La gente quiere un cambio y no hay el fin es que por apellido se han apoderado del estado como si viviéramos en un feudo.